Ya borrimos grabando el Constitución Bueno El Redondel Integración Tengan todos muy buenos días Pues este día Si nos madrugamos como dicen Y ahora eso de las 4 Estaba la alarma sonando Para poder ver acá lo que son los avances Del Redondel Integración Ya podemos ver acá Lo que son Los avances Podemos ver ya esto que va a este costado Podemos ver ahí como van los Trabajos ya Ya del paso a desnivel acá En el Redondel Integración Esta es la actualización Nosotros les estamos actualizando Cada día prácticamente O en la semana Para que puedan ver los avances De como va La construcción de acá Del Redondel Integración Ya que va a ser de gran importancia Para todos Acá en este sector Va a ser de gran ayuda Va a ser de gran ayuda Pueden ver ahí Ya está Ya van a ver lo que son Los Las bases que van a sostener Lo que es el paso a desnivel Para que ustedes tengan una idea Ahí están los esquefos Como andamios Como usted le conozca Acá están los cilindros Vean el llenado ya De los cilindros Una profundidad Ahorita quizá De unos Tienen sus 20 metros De profundidad O más quizá Y de altura Tienen bastante También Vamos a Vista al frente Ahorita Para que puedan apreciar Lo que está Más adelante Al fondo Se pueden Observar Ahí pueden ver Lo que es la maquinaria A estas horas De la mañana Como están ya Los trabajos Vamos a seguir Grabando Acá están los gestores Con ayuda De lo que es La policía Nacional Vamos Así los Avances Acá En este lugar Ahorita Estamos esperando Que nos den Paso Porque Están dándole Prioridad A los que vienen Con transporte De carga Que vienen Desde el Otro costado Lo que es De Apopanejapa Que es Altepeque Y nosotros Estamos en El Alto En estas horas No han regado Acá Así es que Se encuentra Un poco Polvoso Como decimos Acá Nosotros En El Salvador Podemos ver El polvo Blanco Del que es La tierra Blanca Con la que Compactan Estas calles Así Todo esto Todo esto Se tratamos de Grabarlo de noche Aquel día Pero Solo podíamos ver Que era como A Tres metros De nosotros Si de noche Trabajan bastante Y pueden ver El polvo Que se genera Entonces Para aquellos Que son alérgicos Al polvo No venir A este lugar Ya que De verdad Está bastante Buscar otra Ruta Ya que No creo Que haya Otra ruta Porque esta ruta Es bastante Necesaria Una de las Mejoras Rutas Que hay Para entrar A San Salvador Por acá Por el sector De lo que es Constitución Y también Para llegar Lo que es Al sector De la gloria Entonces Este es uno De los mejores Lugares Para llegar Más rápido Acá Fuera bonito Que eso De las Cinco De la mañana Una pipa Hiciera su recorrido Para poder regar Y no pasara esto O sea Con una pipa A cada costado Creo que bastaría Para evitarse Tanto Esto Que la persona Tal vez Es el día Es el día De ayer Tarde Lavar Su carrito Anoche Lo estuvieron Lavando Y hoy Este día Pues imagínense Ya todo Polveado Imagínense Ya todo Polveado Su carrito Porque si El polvo Es tan finito Que Aunque no lo crea Si la tapicería Del vehículo Tiene algún otro Problema En el carro Ya lo que es Este polvito Fino Se cuela Se pasa Pasa bien Coladito Como le llamamos Acá En El Salvador Pasa muy Coladito Pero para que No se les olvide Les vamos a comprar Neuroglután Para que rieguen Con la pipa Esto Porque Para que no se les olvide Hacer los riegos Ya que Hay que llevar Parejito Todo Porque Gracias o no El gasto En los amortiguadores El gasto En estas piezas De los Soportes De los carros La verdad Que es un gasto A las familias Salvadoreñas También Cuando no hay Mantenimiento En las calles En las carreteras Sabemos que El proyecto Va a beneficiar Mucho Mucho Y Con eso Nos conformamos Aún que Tengamos Que ser Por ahorita El pan De cada día Como dijo La abuelita Este tiene que ser Nuestro pan De cada día El pasar A este lugar Pues aquí Vamos a ver Si están Funcionando Los tres carriles Por eso No vamos a cortar Para ver Si están funcionando Los tres carriles Que van De subida Porque acá Es como Ha cambiado El mecanismo Para poder Sacar a las personas Más ligeros Para lo que es San Salvador Pues vamos a hacer Uso nosotros Del tercer carril Vamos a hacer Uso del tercer Carril Nosotros Vean Acá Le estamos Mostrando Este carril Es el Reversible Por la mañana Solo saca Un carril Para afuera Y por la tarde Noche Funcionan Tres carriles De bajada Nosotros ahorita Vamos subiendo En uno de los Carriles Reversibles En el cual Antes la gente Solo venía Para abajo Pero ahí pueden ver Los conos Ahorita Y pueden ver Una flecha En color Blanco Lo cual indica Que este carril Es el carril Permitido Y es el carril Reversible Entonces nosotros Aquí vamos Por un carril Que antes Hubiese sido Imposible Transitar Ya que No estaba así Pero el El viceministerio De transporte Ha habilitado Este carril Para hacer ágil La entrada A San Salvador Y que las personas Puedan ingresar Y llegar a sus trabajos A sus empleos Y en la tarde También agilizar El tráfico De salida Para las personas Que van Hacia el oriente Hacia el occidente Hacia todos los Lugares que quedan Por acá cerca Pues como ven Este carril Nunca En la historia Se había ocupado Reversible Pues este gobierno Lo hizo Lo que era imposible Este gobierno Lo ha hecho posible Lo que no se podía Y acá podemos ver Las flechas Del carril Reversible Muchachos Así la cosa En El Salvador Así está funcionando También lo de la Por la Monseñor Romero Así están funcionando Todas las carreteras Que es donde Entran las personas A eso de la mañana A lo que es El San Salvador Así está funcionando Lo que es Es el Boulevard Del Ejército El Boulevard Del Ejército Por la mañana Tiene cuatro carriles De entrada Hacia San Salvador Y uno de salida Les voy a explicar Un poquito mejor Se ocupan Los dos carriles Que antes Eran muy normales Desde Soya Pango Hasta arriba Y se ocupan Los dos carriles Del Citrán Formando Allí Llevamos cuatro Pero aún Se agarra uno De los que vienen De regreso También En el Boulevard Del Ejército Y se convierten En cinco carriles En lo que es El Boulevard Del Ejército Cinco carriles En el Boulevard Del Ejército Para entrar A San Salvador Estas horas Y de salida Por la tarde A eso de las Tres de la tarde El plan Ya está funcionando Y son cinco carriles Para salir Al oriente También Del país Al oriente De San Salvador Entonces Así las cosas Y ya van a ver Cuando los incorporemos A lo que es Donde los van A encarrilar Nuevamente Donde si ya vamos A tener que Seguirlos Por el carril Que corresponde Ya que este carril Solo es habilitado Por la mañana Para poder Y que ingresen Todas las personas Que vienen a hacer Sus diligencias A sus trabajos A cualquier cosa Si usted quiere pasar Igual desde aquí Igual va para Opico Para los chorros Va para la playa Es una buena opción En el carril Reversible Ya vamos a llegar Donde está el tope Donde se hace La incorporación Para poder Entrar ya Este es el sector De lo que es La Gloria Acá por Mexicanos Ya vamos a llegar Y vamos a ver Tanto vieron Donde ingresamos Como donde Los van a hacer El desvío Nuevamente La incorporación De la calle Ya estamos cerca De un Walmart Que está por acá Bastante grande Ya se ve el rótulo Y bueno Yo ya lo veo Ya lo voy Aunque Cámara no lo ve Porque va bien 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 Ahorita bien La cámara Bien quietecita Va bien No Se mantiene firme Pues vean Acá están los del Viceministerio De Transporte Vean Hasta donde Nos saca Este carril Seguimos ya Entramos a los sectores Que pertenece A La Gloria Y aún vamos En un doble carril Para que vean Ustedes tengan Una idea Cuando vengan Al Salvador Cuando vengan A San Salvador Para que ya tengan Una idea Y tengan esta referencia Como van a hacer Su ingreso Y van a ver Con que facilidad Se hace La verdad Fíjense que yo ya Lo hice Por lo que es El sector Yo ya lo hice Por lo que es El sector De la carretera Hacia Boulevard Del ejército Pero esta No me la podía Les digo Solo de noche Lo había hecho De salida Pero no lo había Hecho de entrada Pero aquí Si lo estoy viendo Que está funcionando A la perfección El doble carril Está funcionando A la perfección Acá con la única Diferencia Que si me manda A este costado Me va a costar Lo que es La incorporación Para el lugar Donde yo me dirijo Pero bueno Allí está el dato Hasta acá llega el video Nos despedimos Desde acá Y será Hasta el próximo video Un video Más informativo Será Hasta la próxima Más información Gracias por ver el video.